Diviértete junto a mí en esta pausa. Aquí va gracias al Ministerio del Deporte. Para el segundo paso, lo que vamos a hacer es un desplazamiento hacia la parte de adelante y haces un stop. Desplazo y hago un stop. Acá. Vas a simular que te vas a caer. Es decir, balanceas tu cuerpo hacia adelante y lo sustienes con la punta de tu pie. Con el otro lado, lo mismo. Acá. Es como un pequeño rebote hacia la parte de adelante. Ahora le vas a incluir los bracitos. Vas a hacer como que atrapas algo hacia arriba. Lo mismo al otro lado. Y vas a juntar el movimiento de los pies con tus manitos. Es decir, uno, regreso al centro. Dos, regreso al centro. Tres, regreso al centro. Y cuatro, regreso al centro.